Una mezcla de aromas, ingredientes y especias naturales se están detrás de la elaboración de las barritas saladas 226. Dos países de sabores culinarios muy arraigados dan nombre a la Italian Flavor Bar y a la Indian Flavor Bar. El curry es el ingrediente que le da sabor intenso a la Indian Flavor, mientras que una mezcla de orégano y tomate dan sabor suave a la Italian Flavor. Las semillas de chía están presentes en ambos sabores, aportando una enorme fuente de potasio, magnesio, proteínas y omega-3, proporcionando energía, fuerza y resistencia. En plena competición, cuando empieza la pérdida de sales, el cuerpo pide sabores salados. Las saltibars de 226 serán tu complemento ideal para cubrir esa sensación. La mezcla con otros ingredientes naturales dan a las barritas saladas una textura fácil de trocear y de tragar, aportando alimento sólido al estómago durante la competición.